Necesito, oh Dios, cuánto me necesito, pero tuyo no estás conmigo, así lo que somos unido en cuenta, echa menos igual, ahora, tal vez tú no me amas, echa que me amo, cada vez una nación. ¡Oh Dios, cuánto me necesito, Dios, cuánto me necesito, Dios, te quiero solo, y mi amor, que te necesito tanto, que yo no puedo más, por el que tú no eres, te quiero solo, y mi amor, que te necesito tanto, que yo no puedo más, por el que tú no eres, Te quiero solo, y mi amor, que te necesito tanto, que yo no puedo más, por el que tú no eres,